¿Qué es la política de juventud? Que esa juventud esté desde la mirada de la investigación, desde la mirada de la reflexión, viendo cuáles son los aportes que pueden dar a las políticas públicas, a las políticas sociales. Para nosotros esto es fundamental y es fundamental también que lo mismo tenga un fuerte sentido de identidad, la identidad, diríamos, como muchas veces lo hablamos acá con Naval Medina, ¿no es cierto?, la identidad de la región, esa mirada de los países que nos unen en una misma identidad. En primer lugar, entonces, quería contarles esto a todos los que han venido de distintos rincones, ¿no es cierto?, de la Latinoamérica y de la región del Caribe. Este lugar fue símbolo, este lugar, de una dictadura que por los medios más puentos instaló en la Argentina un modelo de país caracterizado por la flagrante violación a los derechos humanos. reprimiendo y vulnerando los derechos civiles y políticos, despreciando perversamente el derecho a la vida y a la identidad y cercenando los derechos sociales y culturales por los que hoy también estamos trabajando acá. Los militares que condujeron a este proceso y sus cómplices civiles son los responsables de esos años de terror y de instauración de un modelo neoliberal que cuidó los intereses de unos pocos y se terminó de consolidar en la nefasta década del 90. Pero la sociedad argentina toda, con las madres, con las abuelas, con los familiares, los hijos, con la memoria y mucha paciencia, está alcanzando la justicia. Juntos pudimos reescribir la historia y reconstruir este espacio con toda la fuerza que sólo el amor es capaz de dar. Ahora, yendo al punto central que nos convoca, les comento que nuestro país hace cuatro años se sumó al programa MOSS de la UNESCO que estudia las transformaciones sociales en el mundo. Desde ese momento venimos trabajando en el marco de este programa para estrechar los vínculos entre lo que es la investigación y las políticas sociales. Yo la verdad que me siento honrada de haber sido elegida primero vicepresidenta de la región del programa MOSS y después como presidenta a nivel mundial porque creo que la Argentina tiene mucho para mostrar en lo que se ha hecho a nivel de políticas sociales. Aportamos a este ámbito internacional de la UNESCO convencidos de que el fortalecimiento de ese vínculo es imprescindible para todas las políticas que promueven el desarrollo humano integral. El diálogo entre la investigación y la política debe ser transformador. Y en esto yo les pido que reflexionen. Hay que trabajar sobre la investigación-acción, la investigación en tiempo real. Esas investigaciones descriptivas y exploratorias que alguna vez también fueron llevadas por la ciencia en el ámbito de lo social y que todavía hoy se sigue haciendo, realmente no nos permite introducir transformaciones en tiempo real. Hay que animarse a la investigación-acción, más allá que algunos la acusan de subjetividad. Yo les digo, si la subjetividad tiene que ver con la persona, con los derechos humanos y sociales y el desarrollo de esa persona de las comunidades, bienvenida sea la subjetividad. Pero la objetividad, ¿qué nos trae? La objetividad, entre comillas, de la ciencia descriptiva e exploratoria, que tengamos los resultados dos años después, cuando la investigación la tendríamos que haber hecho dos años atrás. Hay que animarse. Y yo sé que estos jóvenes van a avanzar sobre proyectos de investigación-acción. De hecho, el premio, el galardón Madres y Abuelas, el de Plaza de Mayo de la UNESCO, los premios que recibieron el galardón, tuvieron que ver precisamente con la investigación-acción. Porque qué importante es la participación social con la voz de los protagonistas. Pero es lógico que en políticas públicas tenemos que desarrollar todas las investigaciones que haya que desarrollar. Pero tenemos que atrevernos en la objetividad a ser subjetivos. Por eso, necesitamos personas e instituciones profundamente involucradas con la transformación social. Es imprescindible que cada uno de los gobiernos tenga un estado presente y activo. Y ojalá si fuera en cada rincón del planeta. Es indispensable que la universidad, en la universidad, la investigación vaya en la misma dirección, interpelando de manera permanente al conocimiento para que la transformación social se profundice. Esta escuela pretende ser una de esas instancias. Estoy segura que el diálogo, la construcción colectiva de conocimiento de los jóvenes investigadores y los jóvenes responsables de políticas públicas, acá presentes, dará frutos que trascenderán sin ninguna duda y ampliamente esta semana que están en Buenos Aires. La Cepal, con la rigurosidad que la caracteriza, ha estudiado en sus últimos documentos las políticas implementadas por los estados latinoamericanos en este contexto histórico. Destacan así que los estados de la región han sabido aprender las lecciones de las políticas económicas liberales de las décadas del 70, del 80, del 90. Esas políticas que fundamentalmente estuvieron marcadas en el 80 y en el 90, que generaron déficit fiscal, endeudamiento y colapso, y que en el caso argentino, créanme, con la crisis del 2001-2002, trajo un estado alarmante de pobreza, indigencia, desigualdad. Estaba más presente que nunca la economía transferida en el dolor. Con la asunción del doctor Néstor Carlos Kirchner como presidente en el año 2003, los argentinos empezamos a escribir otra historia. Las políticas de respuesta a la crisis se enfocaron en generar empleo, mantener la inversión pública y social, promoviendo el desarrollo productivo. Y en las políticas sociales, trabajamos con el sector más excluido, ayudándolo a la inclusión con la capacitación, la formación de oficio y la generación de empleo. Decía al entrar que muchas veces las políticas sociales asumieron un carácter absolutamente residual. Se pensaba en políticas de asistencia, que algunos hablaban también de asistencialismo. Yo no niego la asistencia, pero perpetuarla cae sin el asistencialismo. Hoy las políticas sociales son muy claras. Tienen que ver con una política muy fuerte de derechos para la protección social, como es la Asignación Universal por Hijo, que marca camino en la región. Y la otra política que se une a los más de 5 millones de puestos de trabajo que ha creado la Argentina es la promoción de la economía social y desde la economía social, con el cooperativismo, el mutualismo, la generación de ingresos. Estas dos políticas están unidas muy fuerte a algo que es transversal, que a veces ni se ve ni se palpa, pero está, que es la participación social con organización. En la Argentina, para promover todo este trabajo de participación y para que las distintas estructuras institucionales de organizaciones sociales puedan hacerlo, se ha creado un sistema muy nuevo, muy innovador, que tiene que ver con mesas de gestión asociadas participativas. Esas mesas de gestión, hoy en el país, funcionando y determinando las prioridades, funcionando con continuidad y estando presentes permanentemente, hay 1.100 mesas de gestión en todo el país. 600, 600, corresponden a los espacios donde están, sin verlos y a veces viéndolos, los centros integradores comunitarios. Hoy, en América Latina, demostramos que el crecimiento con inclusión social es posible, aunque hace unos años parecía inalcanzable. La producción del conocimiento es un factor clave, sobre todo por lo que puede aportar al desarrollo científico y tecnológico como valor agregado para darle impulso al crecimiento económico y, sobre todo, que es lo que más nos importa, al desarrollo humano. Existe una unidad de acción que trasciende los signos políticos de los gobiernos, aunque evidencia un avance en términos de construcción, una perspectiva que protege celosamente los intereses nacionales y populares. Sé que entre los participantes de la escuela hay muchos jóvenes investigadores del CONICET. También sé que todos los participantes van a tener la posibilidad de visitar Tecnópolis en los próximos días, dos símbolos en donde está la apuesta de nuestro proyecto político para el desarrollo integral de nuestros pueblos. Como ha sostenido nuestra Presidenta en varios foros internacionales, el mundo necesita un nuevo marco teórico que reemplace al agotado consenso de Washington. Realmente confiamos que la Unesco y el programa MOSS en particular pueda ser un ámbito que colabore a nivel global. Por eso asumimos estos desafíos con absoluta y clara responsabilidad. Por último, permítanme hablarles especialmente a cada uno de los jóvenes que participan de esta escuela. Más allá de la identidad y el pensamiento que cada uno de ustedes tiene, todos son hijos de un cambio de época, que en la Argentina, sin duda, fue visibilizada por Néstor Kirchner. que junto con otros líderes de la región han movilizado plenamente este cambio. América Latina atraviesa un proceso de transformación que apuesta a lo colectivo, pero a lo colectivo por sobre lo individual, pero que nos trasciende. Y yo en esto vuelvo a tomar las frases de Néstor. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable.